hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a desfragmentar el disco duro ok es muy fácil y sencillo pero antes de ello tengo que explicarle algunas cosas primero que es para desfragmentar el equipo este debemos contar con bastante tiempo ya que este proceso dura o se lleva mucho tiempo ok es muy sencillo hacerlo yo se los voy a explicar más adelante pero primero quiero que sepan que para para que se desfragmente el equipo se preguntarán ustedes bueno el disco duro perdón es para algunos lo utilizan para aumentar la velocidad de la computadora pero tienen que saber que cuando este se desfragmente el equipo también aumenta la vida útil de la computadora ok pero eso sí no les recomiendo realizarlo este cada semana o cada mes porque esto le puede quitar vida útil al disco duro ok así que este por lo menos háganlo este cada tres meses o algo así ok bueno este es muy fácil lo que ustedes tienen que hacer es ir a equipo inicio primero luego van a equipo de allí éste les va a aparecer el disco local se lo que va a hacer es darle seleccionarlo darle clic derecho y luego le van a aparecer varias opciones en la cual vamos a seleccionar la última opción que dice propiedades cuando demos clic en propiedades vamos a la opción que dice herramientas ok y hay una opción que dice de fragmentación y ustedes van a dar donde dice desfragmentar ahora cuando demos clic allí tenemos que esperar un tiempo para que este se nos abra una ventana como la que vamos a ver en unos momentos acá dice que el desfragmentador de disco consolida los archivos fragmentados en el disco duro para mejorar el rendimiento del sistema lo que le estaba diciendo que hay muchos archivos que están regados en el sistema entonces lo el desfragmentador este de disco lo que hace es este unir todos estos archivos ok para que así aumente el rendimiento de nuestra computadora hay una opción que dice programación ok este eso lo vamos a dejar así como lo que como como está allí por defecto ok luego en la parte de abajo dice estado actual y aparece el disco ok el disco local que tengan ustedes si ustedes tienen este por ejemplo una partición de disco duro pues ustedes van a seleccionar el que ustedes el que ustedes quieran desfragmentar en este caso yo tengo no solo un disco que el disco local se y lo que vamos a hacer es darle acá donde dice desfragmentar disco ok bueno de allí ustedes siguen el proceso que sigue porque yo no lo voy a yo no lo voy a seleccionar ya que yo no quiero desfragmentar el equipo porque mi computadora está en buenas condiciones bueno amigos esto era para un suscriptor que me lo había pedido este para que hiciera ese vídeo así que me despido de ustedes no olviden suscribirse darle me gusta compartir este vídeo en tus redes sociales ya que muchas personas van a querer este aumentar un poco la velocidad de su computadora debido a que tiene muchos archivos basura y con esto ustedes ayudarían en el rendimiento de ellas así que hasta luego